La recomendación vuelvo a hacerse después de este Uruacán y es una recomendación de la Embajada de Haití en Washington, de donde debe estar para antes de venir aquí, antes de venir aquí, hace tres meses, es de no evitar a las autoridades y instituciones locales. Cuando se trabaja con ellas, no solamente contribuye a reconstruir comunidades sobre una base más sostenible, sino también contribuye al reforzamiento de las capacidades locales. Lo más importante para Haití es orden, velocidad y eficiencia. Lo demás es cuenta. Nosotros queremos dedicarnos a eso, orden, velocidad y eficiencia. Y así es como estamos trabajando. Un poco lo que queríamos dar como mensaje el día de hoy es eso, orden, velocidad y eficiencia. Pero claro, eso no significa una solución inmediata, sino que estamos logrando entre todos y por eso cualquier idea de bienvenida. Nosotros también tenemos, ayer tuve reunión con el director de la DINEPA, nosotros estamos trabajando con ellos. Y estuvimos juntos con el director de la UPS de la UNIT. Así que estamos trabajando muy cercanos con todos los que pueden partir, sumando esfuerzos. Eso no es tan fácil. Hay una cosa importante, a Haití hay que creerle, hay que sembrar en el sistema de desastres de Haití, hay que trabajar con ellos, hay que refortalecerlos. Ellos están floreciendo y cada que florecen un poco más les llega un golpe nuevo. Entonces tenemos que ser cuidadosos en ayudarle a Haití para que no se rinda. Yo diría que lo más importante de todos nosotros, de la responsabilidad colectiva de América, es ayudarle a Haití para que nunca se rinde, para que salga de ella. Gracias.